Hola amigos de Radio Iman, yo soy Nino Telles y quiero desearles una feliz navidad a todos y cada uno de ustedes, que la paz llene sus hogares, un saludo y que Dios los bendiga. Ya déjame en paz, que a nadie le interesa si estoy bien o mal, si vas a señalarme mejor ponte a pensar, cuando tu dedo apunte atrás no hacen hacia atrás, y déjame en paz, si quiero negro.